... Esta Grecia rescatada está secuestrada. Tras años y años de desastre económico, de trampas, de mentiras, de corrupción, llegó al final. Grecia se vio obligada a pedir y a firmar su rescate financiero. A partir de ese instante, los recortes estrangulan la vida de 11 millones de griegos. 350.000 funcionarios a la calle, los maestros con sus sueldos a la mitad. Las medicinas se pagan en su totalidad y el paro llega a niveles muy similares a los españoles, más de un 25%. En Atenas, un día como hoy, 400.000 niños han pasado hambre. Y un dato más, terrible, significativo. La tasa de suicidio ha pasado de ser la más baja de Europa a ser la más alta del continente. Aquí empieza pago o motín en Grecia. Un rescate que da miedo. España no es Grecia. Desde luego que España no es Grecia. España no es Grecia. De acuerdo, España no es Grecia, pero la música que se escucha desde hace unos años en Grecia se parece mucho a la que escuchamos en España. Si quieres encontrar trabajo es imposible. No hay trabajo. No hay ningún futuro más en este país. Los políticos han empezado a recortar por los sueldos más bajos. El trabajador griego ha perdido todos sus derechos. Lo ha perdido todo en prácticamente una noche. El banco no se permite más en préstimo. Han cerrado muchísimas, muchísimas tiendas. Llevo cinco meses sin cobrar. Yo voy. Hago mi trabajo, pero luego no me pagan. Han recortado mucho de los jubilados. Yo solo espero que no nos pase nada para que no tengamos que ir al médico. Aquí el gran discurso ahora es España. Y para nosotros, que hemos vivido toda esa situación durante dos años, nos da una sensación de desavés. Porque España está en el mismo camino que era Grecia antes del rescate. Con paso firme, aire de aquí no pasa nada. Y corbata color bandera griega, España entra en el club que inauguró Grecia. El de los países del euro que acuden al rescate. Esto es muy bueno para el euro, pero es que es muy bueno para Europa y desde luego es muy bueno para España. Es una cosa muy positiva, dinero prestado por los países de la Unión. Pero no se le llama rescate porque España no puede ser... Y se escoge la fórmula definitiva. En español, rescate se dice lo que pasó ayer. Lo que se planteó ayer, lo ocurrido ayer, lo conseguido ayer. Lo de ayer, la decisión que se ha adoptado ayer, lo que se acordó ayer, fue una línea de crédito europea. Es un rescate, claro, puede llamarle rescatito. Hemos necesitado ayuda financiera del exterior a cambio del cumplimiento de unas condiciones que si no las cumplimos, nos retiran esa ayuda, claramente para mí eso es un rescate. Sí, estamos rescatados. La prensa internacional lo ve igual. Time, tú llámalo tomate, pero es un rescate. The Economist, simplemente no lo llames rescate, pero acéptalo. Y el vínculo de moda, Grecia y España, el cebo del toro de Wall Street. Porque después del fin de semana en el que Rajoy le copió la estética y el paseillo a Obama, vino la que hasta entonces era la semana más griega de nuestra economía. La prima de riesgo tocó máximo. Después permaneció jornada tras jornada por encima de los 500 puntos. Y en verano pasó de los 600. Aunque del rescate se ha dicho... Las condiciones se les van a imponer a los bancos, no a la sociedad española. España ha firmado un compromiso con la Unión Europea. ¿Qué pueda pasar con la Troika si finalmente España pide el rescate para toda la economía? No se sabe, pero se puede suponer mirando hacia el este, hacia ese país de caos, sin catástrofe, donde la gente habla alto en la calle. Ese país que se levanta al otro lado del Egeo. Grecia firmó el rescate y lleva dos años de recorte en recorte. El total de funcionarios despedidos llegará a 350.000. Y los que se quedan, como los profesores, ven reducido su sueldo a la mitad, de 1.200 a 600 euros. Las pensiones han mermado una media del 25%, el 40% para los que se prejubilaron. Además, todos los ciudadanos, pensionistas incluidos, pagan el 100% de las medicinas que consumen, porque las farmacéuticas ya no se fían de que el Estado les vaya a pagar nunca. A pesar de todo eso, el PIB ha caído en torno al 15% desde la intervención. Y el paro se ha disparado desde el 12% hasta el 25%. Desde que los rescatadores llegaron a Atenas, hay un millón más de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza. Un millón de razones para penchar que el rescate de la Troika no está funcionando. Los griegos se sienten un poco engañados en una trampa de deuda que no tiene salida. Es que aunque quisiéramos pagar la deuda, es imposible pagar esa cantidad de dinero. Implica unos recortes brutales. Es una tormenta de austeridad, de exclusión social, de extrema pobreza. Grecia se ha convertido en un país del tercer mundo dentro de Europa. En mi trabajo veo todos los días a gente que viene a la asociación llorando por sus problemas económicos. No pueden dar de comer a sus hijos, les embargan y les echan a la calle de sus casas porque no tienen dinero para pagar su deuda con el banco. Muchos de los hospitales no tienen elementos para hacer su trabajo. Todo. Lo han perdido todas sus vidas, su dignidad y su esperanza por el futuro. Hay hambre en las grandes ciudades. Hay malnutrición importante en las escuelas elementares. Hay gente que tiene que comer de la basura para sobrevivir. Abren el cubo de la basura, rebuscan y se comen lo que encuentran. La verdad es que me parece una barbaridad las condiciones que se les están imponiendo. Me parece que son asfixiantes. Unas medidas que lo único que han hecho ha sido humillar a una sociedad que está agonizante. Europa no ha sabido manejar ni los tiempos ni la medida en que ha ido apretando a la sociedad griega. Esas son las lecciones del rescate griego, pero no los indicadores que preocupan al mercado. Gracias.